Hola, hola, hola Hola, estamos aquí en una nueva misión del Age of Mythology Ya comenzamos en Egipto La Reliquia Perdida Arcanthos, Ajax y Kirom emergen del inframundo y aparecen en otra parte del mundo Pero antes de que puedan conseguir sus pertenencias deben ayudar a Manra Sí, a Manra A desenterrar la espada del guardián Muy bien Disfruta la misión Así que no tienes ni idea de dónde estamos ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos perdidos Y sin suerte, soy a Manra Prepara tus hombres, debemos defender esta zona ¿Defenderla de qué? Este oasis esconde tesoros bajo el agua Hay una reliquia aquí Mis enemigos están intentando hacerse con ella ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mira a tu alrededor Estos pasos son la única entrada a este oasis Si los tomas, te toparás con los adoradores de Seth Elige si quieres morir allí O luchar aquí conmigo Oh, prefiero morir allí Mentira Ya escuchasteis a la dama Reportad estas defensas y preparados para el ataque Bueno, estos que están en madera los llevamos acá Bueno, estos Aquí Esto es aquí junto con estos Vuelo Eredo Y TON Y esta Aquí osh Entire Aquí He Testo Anwine ken Jero 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 Sien Jero Jero ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Oh, mira. Gracias. Gracias. Vamos a ver la pantalla. Muy bien, muy bien. Acho que es más. Sueldan muy poco. Oh, miran. Está volando. Son mejores nuestros enemigos. Tiene. ¿Me ocupa este? Hay mo... No. Batuuini. Ya me parece que eran buenos así. Enito. Listo, ya ganamos, ay ay ay, que fácil que fueran estas misiones. Listo, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Bueno, si, es bueno, ya ganamos, muy bien, gracias por ver el video, será hasta la próxima. Bueno, acá pongan que no, obviamente, adiós.